Zona 3, el resumen. Información importante, esta mañana también en Jalisco pegó el ciberataque. Los jaliscienses también padecieron el ciberataque al sistema de pagos electrónicos, retrasos en operaciones diarias de comercios y compañías, transferencias frustradas, pagos que tardaron días en reflejarse y hasta la imposibilidad de cobrar la quincena. Fueron algunos de los problemas que enfrentaron los usuarios de las tarjetas de débito aquí en Jalisco. Después de los acontecimientos, el Banco de México reportó que por lo menos 20 bancos, 20 instituciones bancarias tuvieron que mudar a un sistema alternativo de operación con el propósito de permitir a sus clientes enviar y recibir transferencias de manera segura y normal. Ante el conflicto de tierras en la zona norte de Jalisco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aseguró que la elección está en riesgo y que están analizando las alternativas con el Instituto Nacional Electoral. Todavía no saben si podrá haber o no elecciones en la zona norte de Jalisco por este conflicto de tierras. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno de Jalisco informó que el próximo 15 de junio podrían finalizar ya los trabajos, o sea, dentro de un mes, dentro de un mes, los trabajos correspondientes a la solución vial de Periférico y López Mateos. Esto es terminar, terminar el túnel que va de López Mateos hacia el ITESO, ITESO, esa obra que está empezando justamente el día de hoy. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales aquí en Jalisco informó que se encuentran al tanto de los hechos ocurridos contra un candidato en el municipio de Chapala, esto de que su automóvil fue agredido a balazos sin él, afortunadamente, adentro y que también le colgaron una manta amenazante. Indicó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Jalisco, que este tema le compete a la Fiscalía del Estado. Zona Nacional En la información nacional, por un término de 24 meses le fue dictada prisión preventiva, es decir, por lo menos 24 meses va a estar guardadito Jonathan N., alias El Calimba, mientras lo juzgan por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad y el homicidio de los tres estudiantes de cine, Salomón Aceves, Marco Ábalos y Daniel Díaz. Esto informó la Secretaría General de Gobierno. Zona Internacional En la información internacional, los palestinos realizan una huelga general y también una jornada de luto en el 70 aniversario de la Nakba, lo que llaman ellos catástrofe en árabe, que es precisamente la instalación del Estado de Israel. Hace 70 años, 70 años se instaló el Estado de Israel y al día siguiente le declararon la guerra a todos los países árabes vecinos. Vecinos, esto además del reto que significa que Estados Unidos haya instalado su embajada en Jerusalén, han provocado enfrentamientos y protestas en la zona de Israel. 58, 59 personas, el último saldo, han perdido la vida, la mayoría palestinos. Y precisamente Estados Unidos se encargó de bloquear un comunicado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pedía una investigación independiente sobre estos enfrentamientos mortales en la franja de Gaza, allá en Israel. El gobierno de Nicaragua aceptó que una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite el territorio nicaragüense para observar la situación, esto ante las recientes represiones de manifestantes por parte del gobierno de Daniel Ortega, y esto después de un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional nicaragüense y grupos afines al gobierno, pero encuentran enfrentamiento contra manifestantes del norte de Nicaragua que dejó siete personas heridas. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y México, junto con Estados Unidos y España, piden a Venezuela que suspenda las elecciones generales que tiene previstas para el próximo domingo, domingo 20 de mayo, porque dicen que no van a contar con la participación de todos los actores políticos, no está toda la oposición participando y carecen de una observación internacional independiente. La Voz de Jalisco, su opinión vale. Vale, y vale muchísimo, me dice Víctor González. Pablo, quiero reportar un registro del CIAPA que está ubicado en el Camino Viejo a Tezistán, una cuadra después de Avenida Guadalajara rumbo a Periférico. Lleva semanas arrejando aguas, pero aguas negras. Es fuente de olores espantosos, fétidos, insoportable, foco de infección muy peligroso. Por favor, Pablo, me dice Víctor González, ayúdame a reportarlo de antemano. Gracias, te escuchamos todos los días. Mándanos saludos a mi compañero Enrique Arriola y a tu servidor, por favor. Excelente día y arriba las chivas. Gracias, muchísimas gracias. Y Alfredo Taxista, buenos días, Alfredo. Pablo, hay una camioneta tipo familiar que está de plano atravesada en circunvalación en la esquina con la clínica 110. Al parecer se quedó ahí varada, descompuesta, pero esto está provocando mucho tráfico, ya que estorba también en vuelta con flecha. Imagínate, se descompuso en el lugar ideal para provocar un gran problema de tráfico, mucho tráfico. Buenos días, excelente día. Gracias, Alfredo. Siempre, siempre atento y echándonos la mano para saber lo que pasa aquí en la Gran Guadalajara. Pablo, el trófico totalmente parado en la salida de Itabachines y Periféricos de Locos, dice César Núñez, totalmente parados. Y también me dice Pelayo que en Obsidiana y Turquesa hay un enorme agujero que ya es por las fotos que nos hace llegar. Es un basurero. Esto está exactamente en Obsidiana y Turquesa. Ya está hecho el reporte. Mire, muchísimas gracias, gracias, buenos días. Mi nombre es Manuel Radillo y no estoy de acuerdo por la convocatoria que hizo Osorio porque convocó a los mismos jugadores cuando perdió 4 a 1 México contra Alemania. ¿Cómo es posible que no haya convocado a Pizarro y al Gallito Vasquez? Sabe que yo estoy de acuerdo con usted, Manuel, pero es su privilegio. Y con esa lista es como el señor debe dar resultados. Y vamos, lo que nos toca a usted y a mí, Manuel, es apoyar al tri. Y son las 7 de la mañana con 15 minutos. Hacemos una pausa, es muy breve. Regresamos.